Has escogido una transición justa y global. La sociedad civil organizada impulsa un cambio de paradigma poniendo sobre la mesa los límites, dependencias y vulnerabilidades de personas y territorios. Se generan pactos sociales que contemplan la finitud de materiales y recursos del planeta y cuyo objetivo es garantizar vidas en condiciones dignas y deseables. Así se recuperarán soberanías populares y derechos colectivos. ¿A que suena bien? La transformación irá más allá de nuestras propias fronteras. Será global, solidaria e internacionalista. Esto irá acompañado de la cancelación de todas las deudas históricas e insostenibles de los países del sur global, pudiendo por fin escuchar desde la equidad y comenzando un proceso de reparación hacia el 99% de la población, que ha sostenido las vidas opulentas de los ricos del norte desde la precariedad y los márgenes. ¿Lo hacemos posible? Decrecimiento, equidad, democracia, justicia global... Vaya, parece que ahora sí, ahora ganamos todas.